¡Suscríbete al canal! La lluvia ha dado paso a unas condiciones climáticas algo más normales y todo ha ido bien en hora. Como mucho, los aficionados han tardado un poco más de la cuenta en llegar a sus asientos por culpa del viento y el suelo todavía está por secarse. Pero más allá de eso, todo va igual de bien que cabría esperar en un día con condiciones normales. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque. Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. ¡Arranca el partido! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística. Y dinos quién crees que será el jugador del partido. Para mí va a ser Courtois, figura clave del partido. Seguramente Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros que he visto en mucho tiempo, sin duda. Fíjate cómo irrumpió la escena siendo tan joven. Es un portero perfecto. Es que tiene envergadura, va muy bien por alto, tiene personalidad fantástica. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. La controla Lucas Vázquez. Balón arriba. Retrasa. Rueba el disparo. Muy, muy desviado. Vale, se ha ido fuera. Pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Bienicius Jr. El Madrid manda un mensaje claro, clarísimo. Son superiores y van a asegurarse de demostrarlo, pero muy rápidamente. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Modric! Busca una buena jugada. La manda al quinto pino. Balón en largo. Esto huele a contraataque. Supera al... ¡Inete! ¡Qué paradón! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. ¡Eso es saque lateral! ¡Eso es saque lateral! ¡Decide mandar hacia adelante! El Madrid está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterle presión desde el primer instante. ¡Nueva suerte! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Y estrenan el marcador de este encuentro! ¡Lo tenía claro! ¡Siempre, siempre lo ha tenido! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡Siempre ha tenido! ¡Lưa! ¡C two ch backs! ¡Luviamente, todo lo ha tenido! ¡Muchadmay! Se estrena el electrónico muy pronto Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción A la bar Vinicius Junior Recibe el balón A ver qué inventa ahora Desde ahí pueden llegar arriba Pase a la banda izquierda ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Y cuelga la bola Defiende a la desesperada ¡Balón para John Guidetti! La manda arriba Vinicius Junior ¡Avanza con decisión! Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota Como han acabado haciéndolo Pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado Modric Isco Y la juega hacia la izquierda Vinicius Junior ¡Entra con fuerza por el centro! Intentó la jugada individual Pero sin éxito El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Quiere subir el ritmo Menudo repertorio tiene este chaval Abre el campo ¡Pase en profundidad a Lucas Vázquez! ¡Balón atrás! Logra despejarla Con este buen disparo Llegamos al final de la primera mitad Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendría absolutamente nada ver algunos cambios Todo el mundo listo Que ya ha comenzado la segunda parte Bueno 45 minutos Para darle la vuelta al marcador ¡Modrich! ¡Y la juega al hueco! ¡Y la defensa se lo quita de encima! ¡Cambia el juego a la otra banda! Casemiro ¡Balón para arriba! ¡Balón muy largo! Buscando el pase directo a la frontal del área ¡Falta! ¡Pues sí, sí! ¡El árbitro la ha citado! ¡Balón! 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 Mano García. ¡Puede Lucas Pérez! Casemiro. Lucas Vázquez va a buscar la jugada por la derecha. Ahora saque de banda. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. ¡Balonsen busca el remate! ¡Balonsen! 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 Cambio de orientación El balón largo cruza de una banda a otra Modric Isco Vinicius Junior Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Centro templado Está ahí para despejar Isco Dispara La defensa puede respirar tranquila Muy bien, muy atento al fallo de la defensa Eso es muy importante De lado a lado juega hacia la otra banda El Madrid trata de crear juego ¡Qué buen control! Me parece que la defensa se ha quedado dormida Ha sido una pizia tremenda Y lo saben, ojo Hay cambio aprovechando que el balón ha salido La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Modric Alaba La retrasa el portero El guardameta la manda lejos Tiene la mirada puesta en el área Lucas Vázquez Lucas Vázquez Isco Modric El Madrid Vuelve atrás ¡Hizo sonar el siluato el partido terminó! ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien Lo hicieron todo bien Solo un fallo Y lo han pagado muy caro Eso sí Los delanteros defraudaron No fueron capaces de materializar las ocasiones El gol en la primera parte marcó el partido No ha sabido sobreponerse y se marcha derrotado Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Bueno, mil gracias Carlos ¡Gracias!